Hola, amiguitos. Hoy vamos a leer Tren de Invierno. Estamos aquí con Hugo. Hola, Hugo. Hola. Hola, Damián. Hola. Hola, mamá. Y aquí está el osito de Hugo que nos vino a acompañar. Hola. Hola, Damián. Hola, Hugo. Hola, amiguitos. Se llama Belviazo. Así se llama tu osito. Hola, soy Belviazo. Wow. Sí, porque es muy grande. Es muy grande. Bueno, este libro está escrito por Susana Eason y Ester García. Nos va a acompañar el osito. ¿Quieres que lo sentemos aquí o lo vas a sostener tú? Ahí lo sentamos. Ok. Él va a leer con nosotros. Osito va a leer con nosotros mientras tanto. Ahí va a estar. Oh, se cae el osito. Lo voy a poner ahí. Listo. ¿Va a poner atención el osito? Sí. Sí. Ok. Bueno. Amanece en el bosque del norte. Las hojas caen de los árboles. Los animales se despiertan y comienzan a preparar el equipaje. No encuentro mi cepillo. Estoy perdido, exclama Gato Montez, preocupado. Necesito otra maleta. ¿Alguien me presta una? Pide sierva. No olvides apagar la luz, conejo. El año pasado estuvo encendida durante seis meses, recuerda, Tejón. Dime, Hugo. Tejón. Tienes tejón. Este es tejón. Esta es la sierva. Este es el gato Montez. Y este es el conejo. Se están preparando para un viaje. ¿A dónde irán? El gato Montez. El gato Montez. ¿A dónde irán? A usted. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Con las maletas listas, llegan las despedidas. No se preocupen por mí. Alguien tiene que quedarse a guardar el bosque. Además, adoro el frío, asegura la lechuza blanca. Seis meses pasan volando. Estaremos bien, consuela rana a los peces. Que algo tristes, nadan en el río. ¿Dónde están los peces? Aquí. En el río. Te echaré de menos, madriguera. Se despide zorro de su hogar. ¿Ese zorro sí, Hugo? No. Gracias por enseñárnoslo. A media mañana se reúnen todos junto al árbol más anciano. Allí hará su parada el tren. Siempre que dejamos el bosque del norte, siento una gran nostalgia, suspira Perdiz. Y cuando abandonamos el bosque del sur, nos ocurre exactamente lo mismo, afirma Erizo. Esperen, esperen. No me dejen aquí. Y grita tortuga, que como de costumbre, llega a la última. Aquí anda la tortuga llegando de última. De pronto, ¿cómo hace el tren? Chú, chú. Chú, chú. El tren de invierno se acerca. ¿Cómo hace otra vez? Chú, chú. Y como todos los años por estas fechas, llevará a los animales a pasar los meses fríos a algún lugar más cálido. Viajarán desde el bosque del norte hasta el bosque del sur. Uy, se cae. Una vez en el tren, los animales ocupan sus asientos. Yo prefiero ventanilla. Me mareo fácilmente a sergura marmota. Puedo fiarme de ti, ¿verdad, amigo lobo? Bromea cabra al sentarse a su lado. Me pondré debajo de una butaca. Allí estaré más cómodo, dice Murciélago, que tiene predilección por la penumbra. El tren de invierno avanza en dirección al sur. Aunque llevan varias horas de viaje, los animales están muy animados. Charlan, cantan, juegan a las cartas. ¡Es terrible! Se sobresalta Jineta de repente. Olvidamos a Ardilla. Hay que regresar a buscarla. Pero si volvemos ahora, corremos el riesgo de quedar atrapados por la nieve, advierte Castor, mientras señala el cielo amenazante a través de la ventana. Dime, Hugo. ¿Y por qué está Ardilla? Aquí no está Ardilla. Parece que se olvidaron de ella. Vamos a ver si regresan. No podemos dejar a Ardilla. Ella no resistirá el frío que se avecina, asegura Hurón. No se hable más. Iremos a buscarla, deciden los animales sin dudarlo. El maquinista detiene el tren e inicia el camino de regreso. Poco a poco, bajan las temperaturas y los primeros copos helados comienzan a caer. Miren, ahora, ¿cómo está el bosque? Ya no está verde. ¿Cómo está? Frío. Blanco. Blanco. ¿Lleno de qué? Nieve. Nieve y frío, como dices, Damián. Cuando llegan al Bosque del Norte, el paisaje es completamente blanco. Jineta baja del tren y se dirige hacia Casa de Ardilla, dando pequeños saltos sobre la nieve. ¿Tienes alguna pregunta, Hugo? ¿Tienes alguna pregunta? Jineta, mi amor. Jineta, sí. El árbol de Ardilla está muy solitario. Jineta trepa por el tronco hasta la parte hueca. En un rincón se encuentra su amiga hecha un ovillo. Tirita tanto que puede oír sus dientes repicar, los unos contra los otros. ¡Ardilla! No hay tiempo que perder. El tren espera. La sorprende Jineta. Han vuelto a rescatarme, dice Ardilla emocionada, aunque tartamudeando de frío. Ayer me entretuve contando las estrellas hasta muy tarde y cuando me he despertado esta mañana, el tren ya había partido, replica. Explica, explica, perdón. Jineta y Ardilla corren hacia el tren. Al ver que Ardilla está a salvo, todos los animales estallan de alegría y la reciben con mil abrazos. El maquinista calienta motores para emprender nuevamente el viaje, pero ha nevado tanto que en poco tiempo la vía ha quedado completamente cubierta. Están atrapados. El día se apaga tras las montañas. El frío cada vez es más intenso y los animales comienzan a perder la esperanza. ¡Oh, oh! Les llegó el invierno. Tras pensar un rato, Oso tiene una buena idea. ¡Oh, Oso tiene una buena idea! Podemos intentar despejar la vía. Juntos lo lograremos, dice Oso. Entonces, los animales bajan del tren y comienzan a quitar la nieve. Oso avanza rápido con sus grandes zarpas y los más pequeños vacían los rincones con sus patas y alas. Tras mucho esfuerzo, las vías quedan liberadas. ¡Oh, Oso, tuviste una buena idea! El calor de los motores fue derritiendo la nieve más próxima. También algunos animales empujaron con energía por detrás. De pronto, ¡chu, chu! ¿Cómo hace el tren? ¡Chu, chu! El tren comienza a moverse. ¿Cómo hace el tren? ¡Chu, chu! Los animales se suben a toda prisa y ocupan nuevamente sus asientos. ¡Lo consiguieron! Anochece en el bosque del norte. Nieva sobre los árboles. Ardilla permanece acurrucada en busca de calor bajo las grandes alas de águila. Los animales sonríen satisfechos. Algunos permanecen agarrados de la mano. Otros se quedaron profundamente dormidos y suspiran tranquilos. Mientras tanto, avanza sin pausa en la noche cerrada, bajo la nieve, envuelto en el frío gélido, hacia la promesa de los bosques del sur, el tren de invierno. ¿Tienes una pregunta, Hugo? Todos. Todos están abrazaditos. ¿Por qué crees que están abrazaditos? Porque hay frío. Hay frío. Se están dando calorcito. Mira. Está la ardilla abrazándose con el águila, con el osito, con el zorro. Y todos avanzan hacia el bosque del sur en el tren de invierno. Hasta luego, Damián. Hasta luego, Hugo. Hasta luego, osito. Hasta luego, amigos. No olviden darnos like y suscribirse a nuestro canal. Bye, bye. Bye, bye.